Y aquí de nuevo en Latin Doctors, esta vez la sección, una de las secciones favoritas de mitos y realidades. Presta atención porque está a punto de aprender algo que muchas personas no saben. Bueno, vamos a comenzar con lo que hablamos anteriormente. Un infarto cardíaco siempre se acompaña de fuerte dolor de pecho. Pues miren, los infartos cardíacos son la causa principal de muerte tanto en hombres como en mujeres. Un ataque al corazón o un infarto del miocardio, como también se le conoce, ocurre cuando una o más zonas del músculo del corazón sufren una disminución severa del suministro del oxígeno causado por un bloqueo del flujo de la sangre. El bloqueo es usualmente el resultado de lo que se conoce como aterosclerosis, que es una acumulación de placas compuestas de depósitos de grasa, colesterol y otras sustancias adentro de las pequeñas arterias que le llevan la sangre al corazón que se llaman las arterias coronarias. Esta placa se rompe y finalmente se forma un coágulo de sangre y este coágulo es el que tapa la arteria. Si el suministro de sangre y de oxígeno se interrumpen de una forma severa, o sea, se tapa completamente, o durante un largo periodo de tiempo las células del músculo sufren un daño grave, mueren y así parte del corazón va a morir. El síntoma característico de un ataque cardíaco es el dolor de pecho severo. Puede también estar en la mandíbula, puede ser en el cuello, puede ser en la espalda, puede ser en el hombro, y usualmente se puede acompañar de sudoración fría, mareos, etc. Sin embargo, escuchen mujeres que me están escuchando, en la mujer puede presentarse con síntomas no específicos que van y vienen y en ocasiones lo pueden confundir con indigestión, inclusive con un flu. Los síntomas comunes en la mujer pueden incluir dolor de estómago, cansancio extremo, dificultad respiratoria, náusea y sudoración fría, no necesariamente un dolor de pecho. Si usted sospecha que está teniendo un ataque cardíaco, inmediatamente llama al 911. Las recomendaciones para disminuir el riesgo, dejar de fumar, bajar de peso, hacer ejercicio, mantener una dieta balanceada y mantenga sus citas médicas al día. Así que todas estas cosas pueden ser prevenidas o por lo menos disminuir el riesgo considerablemente si usted lleva una vida sana, saludable y va a citar de su médico. ¿Sabes qué me gustaría que cubrieras un programa próximo? Dice, salió por este internet que si tú sentías que estabas teniendo un infarto cardíaco que empezaras a toser. Acordito. Y yo creo que deberíamos hablar de eso porque muchas personas empezaron a mandar esa información como si fuera un virus. Así que, bueno, pues la única manera que...